Estamos ya aquí en la presentación del disco de Carlos Bowers, este es su primer disco con el sencillo titulado Tengo de Ti. ¿Qué será lo que tiene de ti? ¿Qué será lo que Carlos tiene cada una de nosotras chicas? Eso lo vamos a investigar más al ratito cuando lo estemos entrevistando. Estamos aquí con Andrés Miguel, que es un papacito, una vuelta por favor Andrés. Una vuelta tú. Ay, gracias. Y cuéntanos Andrés, tú de parte de quién vienes a apoyar a Carlos Bowers. Bueno, vengo, bueno, Carlos es muy amigo mío, de hecho hemos hecho cursos de actuación juntos y vengo de parte de High Heel Entertainment, que él también es miembro y talento de esa agencia. Y bueno, estamos aquí todo el personal de High Heel y todos los talentos de High Heel que hemos venido a apoyarlo para darle ese apoyo en este día tan especial para él, que estoy seguro que de aquí es su comienzo para el éxito que va a tener. Y mira, yo me enteré por ahí que tú eres de Venezuela y que no nada más viniste a apoyar a Carlos Bowers, sino a darte unos buenos tequilazos, ¿es cierto? Claro, porque ¿cómo es esto que dicen los mexicanos en Miami? Bueno, y si va a haber tequila, tequila para adentro. Así es, bueno, muchísimas gracias. Nos puedes mostrar aquí donde se encuentra el logo de High Heel Entertainment. Y los invito a todos los que, los actores o nuevos actores que se quieran formar, que de verdad que es una gran agencia para apoyarse y además una productora que tiene ahorita muchos programas al aire y muchos programas por salir. Y de verdad, apóñennos en nuestra página de Facebook, de Twitter, con el Twitter es arroba High Heel Miami y el Facebook, búsquenlo High Heel Entertainment y síganos por ahí. Muchísimas gracias. Con estos modelitos, ¿cómo no vamos a seguir a High Heel Entertainment? Chicos de mexicanos en Miami, ya saben, los que quieran actuar, los que consideren que tienen talento, que ya tienen una trayectoria, no duden en llamar a... ¿Quién es la jefa reparto? Bueno, Isabel Vega, ella es la encargada de casting y de seleccionar a todos los talentos de High Heel, así que nada, métanse en Twitter y en Facebook y pónganse en contacto con Isabel Vega o con el relacionista público de ahí. Buenísimo, muchísimas gracias Andrés. Pasa y disfruta el día. Y miren nada más y nada menos con quién nos estamos encontrando esta noche. Es un maravilloso talento mexicano 100% y es una actriz espectacular. Ella se llama... Paloma Márquez, gracias por la presentación, Hanna, me siento muy halagada, gracias. Es que te lo mereces, no solamente lo sé porque he convivido con ella aquí en novela, sino porque las dos estudiamos juntas, ¿dónde? En el CEA. ¿Qué es el CEA? ¿Qué es el CEA? Explíquenselos. Centro de Educación Artística de Televisa, pero bueno, ahora estamos trabajando para Telemundo en una producción buenísima que se llama Corazón Valiente, en donde, bueno, pues nos pueden ver ahí a las dos. Así es que hoy me siento muy contenta de venir aquí, no para hablar de la novela, sino de Carlos Bowers, que la verdad es que es un talento espectacular, sobre todo es mexicano y me siento muy contenta porque, bueno, lo conozco hace tiempo, estuvimos grabando varios pilotos porque los dos cantamos y qué sé yo y la verdad es que ha luchado mucho y hoy creo que es el día que empieza a triunfar. Y déjame te hago una preguntita medio capciosa. ¿Acaso tú has escuchado algo de lo que nos presentará el día de hoy, Carlos Bowers, o va a ser una sorpresa completamente nueva para ti? Fíjate que de casualidad comparto el camerino contigo. Entonces, balconeo, balconeo. Sí, la verdad es que, pero me chismea bien, entonces, ¿qué hago durante, mientras me estoy preparando para salir al aire? ¿Qué estoy haciendo cuando me estoy arreglando? ¿Que nos estemos poniendo las pestañas? ¿Qué hacemos? Oye, no, 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 las pestañas son mías, mamacita. Perdón, perdón, yo no tanto. Pero bueno, no, el asunto es que es una magnífica PR, entonces, nos ha mostrado el trabajo a todo Telemundo de Carlos Bowers y entonces, bueno, estamos muy contentos, vendrán otros amigos actores a apoyarlos, a apoyar a Carlitos y bueno, le deseamos la mayor de las suertes el día de hoy, que es su gran estreno y su gran noche. Muchísimas gracias, Paloma, te quiero mucho como actriz, como amiga y ahora como fan de Carlos Bowers, ¿verdad? Arriba, Carlitos, love you. Hola, buenas noches y me encuentro aquí con una personita hermosamente maravillosa. Por favor, dinos cómo te llamas, preséntate con el público que te está viendo esta noche. Soy Cristian Vega. Cristian Vega, cuéntanos, ¿qué haces tú? ¿A qué te dedicas? Yo sí lo sé, pero la gente que te está viendo, no. Y cuéntanos, ¿cómo conociste a Carlos Bowers? Soy actor, conocí a Carlos en los Miami Life Awards cuando gané el premio de Estrella del Futuro. Estrella del Futuro, yo me acuerdo muy bien de ti en ese momento. ¿Qué canción fue la que cantó Carlos Bowers? ¿Cuál era el mensaje que les decía a todos ustedes que están en este proceso de empezar su carrera? El nombre de la canción, desgraciadamente, no me acuerdo, pero... ¿De qué hablaba la canción? De que triunfes, de que sigas tus sueños, de que si te desanimas que eso está mal, que sigas adelante. ¡Qué suerte! ¿Y por qué tengo este grito mexicano? Porque aquí, ya verán dónde, está escondido un amigo mío mexicano, que estuvo ya en pantalla recientemente, y que viene hoy a apoyar a Carlos Bowers. Se trata nada más y nada menos que de... Luis, de protagonistas. Muy bien, Luis, ¿cómo te encuentras? ¿Cuéntanos esta noche? ¿Estás emocionado? ¿Cuáles son tus expectativas del show? Fíjate que estoy súper emocionado de estar aquí apoyando a un gran talento como lo es Carlos Bowers, que lo conocí en protagonistas, y pues no, súper emocionado de ver su gran éxito, su gran lanzamiento. Cuéntanos, Luis, ¿tú cantas? No, quisiera cantar, ¿verdad? Pero lamentablemente no a todos se nos da la cantada. Bueno, pues yo te apuesto que esta noche, después de escuchar las canciones de Carlos, vas a salir cantando como me lo digo. Ah, perfecto. Si tú me lo estás diciendo, pues entonces te voy a creer. Muchas gracias, Luis. Y adelante. Seguimos aquí, en Mexicanos en Miami. Aquí seguimos, apoyando a Carlos Bowers. Eso. Chao, gracias. Y seguimos aquí en el evento del lanzamiento oficial del disco de Carlos Bowers en Miami, gracias a High Heal Entertainment por auspiciar esto, a Cucaramácara, que es el lugar especificado para esta presentación, y a Mexicanos en Miami. Y aquí todas las chicas le queremos dar un caluroso saludo a Carlos Bowers a la de tres. Ellos me lo pidieron, ¿eh? Y yo también estuve muy de acuerdo. Una, dos, tres. ¡Cacos, clamamos! Y a continuación, voy a pedir aquí en la alfombra verde. ¿Y por qué verde? Porque hoy es el día de San Patrick's Day, el día del lanzamiento oficial del disco de Carlos Bowers con el tema principal Tengo de Ti. Pero bueno, voy a pedir la presencia de un galanazo al que hemos visto ya en pantalla, y que también estudia con Carlos Bowers, con Roberto Huicochea. Y les estoy hablando de... ¡No puede ser! ¡William Valdez! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué pasa? ¿Por aquí? ¿No, por aquí? ¿Cómo estás? Bien, William, ¿y tú? Te ves muy, muy guapa, ¿eh? Muchísimas gracias. No puedo decir otra cosa de ti. Gracias, gracias, gracias. Cuéntanos, William, tú tienes una amistad muy estrecha con Carlos Bowers, sé que él es un gran amigo, pero cuéntanos realmente qué es lo que tú ves en él como artista. O sea, separando la onda de la amistad, ¿qué le reconoces tú a Carlos? ¿O qué te gustaría que las personas que nos están viendo supieran qué es Carlos? Bueno, primero que todo, Carlos Bowers es una persona muy, muy trabajadora. Carlos es uno de los chavos que trabaja mucho y tiene estilo, tiene voz, que es muy importante porque hoy en día hay cantantes que te cantan, pero todo está arreglado y Carlos tiene voz. Tiene estilo, tiene personalidad, tiene humildad, que es lo más importante y yo como amigo lo quiero un montón y estamos aquí todos los amigos de la actuación, del voleibol, del canto, del baile, todos estamos aquí apoyándolo hoy en esta noche de Carlos Bowers. Muchísimas gracias, William, y pasaremos una noche inolvidable. ¡Oh! A todos los mexicanos que nos están viendo por mexicanos en Miami, ya sea en internet o por cualquier medio de comunicación que encontraron, me encuentro nada más y nada menos que con Iraila y Lani, hola a todos. Y también con Alma Matrecito, hola. Y ellas son orgullosamente... ¿Mexicanas? ¡Yeah! Cuéntenos un poquito, ¿cómo fue que conocieron a Carlos Bowers? Yo sé que ustedes tienen unas historias muy chistosas que quieren compartir con nosotros. Antes de que ellas nos contesten todas estas preguntas tan raras que les acabo de hacer, déjenme les cuento que ellas están en una telenovela aquí en Miami por el canal de Telemundo, el 51, que se llama Relaciones Peligrosas. Y bueno, por aquí a Tresito, antes de venir a hacer la entrevista, me estaban cotorreando toda la serie de cosas que les ha pasado con respecto a Carlos Bowers en esta telenovela. Yo tengo por ahí un chisme de Matrecito que tiene como ringtone la canción de Tengo, de Ti, y no nada más Matrecito. El otro día yo estaba a punto de grabar una escena donde me tenía que concentrar muchísimo porque era una escena súper fuerte donde tenía que llorar y una emoción súper cañona. Y de repente yo estaba así como tratando de enfocarme en la escena y nada más al fondo de mi cerebro se escuchaba Tengo de Ti, lo que quiero, lo que quiero. Bueno, es una canción súper pegajosa, Carlitos, eres un talento impresionante, me encanta la canción y bueno, qué prueba más grande que más besitos lo trae de ringtone y yo en la cabeza todo el tiempo y en el coche, en todos lados. No, 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 no lo puedo creer y no me salen las palabras. Ya llegó el artista invitado, el artista especial, el Carlos Bowers. Nervioso aquí, qué guapa te ves. Muchas gracias, tú, bueno, me guardo mis comentarios y no, bueno, me debo... A ver, después de este ataque de nervios que ya me dio, Carlos, cuéntanos cómo te sientes. Estoy sin palabras, estoy súper contento, no sé, no tengo palabras para describir, rodeado de tantos amigos. Estoy como en shock, pero bien contento, bien, bien contento de por fin materializar este sueño de tantos, tanto tiempo ya. ¿Tú te imaginabas que tantísima gente que tú conoces te iban a venir a apoyar esta noche? Híjole, la verdad no, estoy, como les dije ya en... o sea, estoy súper asombrado, estoy contentísimo y la verdad qué bueno ver que tanta gente está conmigo el día de hoy. Yo creo que exactamente, todavía no te ha caído el 20. De toda la gente que mueves, la cantidad de chicas que te siguen es impresionante. ¿Cuáles son tus expectativas con esta presentación del disco? ¿Qué es lo que quieras compartir con la gente? Bueno, pues que la gente conozca de mi música, por fin ya tenemos el disco, estoy muy contento y van a escuchar un poquito de, no todas las canciones, pero van a escuchar un poquito de lo que es, lo que hay en el disco ya en un ratito allá adentro, entonces prepárense. Y después hay una sorpresita. Esto te iba a preguntar, ¿es cierto que hay una sorpresa al estilo muy mexicano? Sí, una sorpresa muy a los mexicanos, que no se lo pueden perder, va a estar buenísimo. Bueno, Carlos, te pediría que cantaras un pedacito de tu canción, que aquí todo el mundo tiene pegada, pero sé que estás guardando la voz y sé que va a valer la pena. Muchísimas gracias por hacer este evento posible con el apoyo de... Gracias a toda la gente, híjole, tanta gente que, no sé, mexicanos en Miami, High Heel Entertainment, todos mis amigos, mi familia, híjole, estoy como en shock. Obviamente Cucaramácara que nos puso el lugar, estamos súper, súper, súper contentos. Muchas gracias a todos. Y antes de que te me vayas, porque ya sé que estás muy solicitado, lo quiero agarrar aquí un ratito, quisiera que nos platicaras al público, yo sé, cuál fue la razón por la cual tú empezaste a cantar de chiquito y quisiera que invitáramos aquí junto a nosotros a esa persona que te dio las bases. Claro que sí, a mi mamá, por ella empecé en ese mundo, porque ella, pues desde chiquitos tocaba la guitarra y todo, aquí está mi mamá, ¿cómo te sientes? Qué amor, feliz, súper orgullosa de, pues de ver todo esto así, es un sueño hecho realidad, de veras. Así es. Muchísimas gracias. Nosotros, todos nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el nombre de la mamá de Carlos Bauer? Mi nombre, Marta Bauer. Marta Bauer, chicas, ya saben a la suegra cómo se la van a conquistar, ¿eh? ¿Qué pasteles le tienen que traer para que aquí le caiga bien? Bueno, a él le gusta de todo, o sea, le gusta de todo, de todo, de todo, pero le gusta mucho lo dulce, o sea, se lo pueden comprar con un buen plan. Por ahí vi en un programa que tú tocabas la guitarra para Carlos, ¿qué se siente ese momento familiar en el que puedes tener, no sé, la voz de tu hijo brillando en un esplendor en el escenario? ¿Qué sientes? No, para mí fue un, no sé, un momento increíble poder acompañarlo en la guitarra, o sea, él estaba en el ambiente y todo eso, me invitó, vamos mamá, y pues yo fui, ¿no? Pero para mí fue mágico, fue un momento mágico poder acompañarlo en la guitarra, ¿no? Sí, desde chiquito, pues tú tocabas la guitarra para mí, para mi hermano, entonces... Sí, ellos vieron desde muy pequeños en el ambiente de la música, porque a mí me encanta la música, entonces, ellos, pues, les gusta también. Esas son las mamis mexicanas que todos deseamos tener, que nos apoyen en nuestros sueños, ¿sí o no, Carlos? Claro que sí, muy agradecido. Bueno, chicos, pues ya, dándenme un besito a todos los mexicanos en Miami que nos están viendo esta noche. A todos, un beso a todos los mexicanos y a todos los latinoamericanos y a todos, un beso muy enorme. Claro que sí, a todos los mexicanos en Miami, muchas gracias por todo el apoyo, ya saben que los quiero muchísimo y bien agradecido por todo lo que han estado haciendo por mí. Un abrazote. Un abrazote.